...de Padward, contanos por favor. Bien, bien, bueno, cuando Dani me invitó al programa, me invitó desde mi lugar artístico, ¿no? Yo, la actriz me llevó al cuerpo, a la licenciatura en movimiento. Y el cuerpo me llevó a una búsqueda más espiritual de conocimiento de uno mismo, donde el Padward se llama Camino, quiere decir camino, es un camino hacia uno mismo, hacia poder integrar la humanidad que somos, la luz y la sombra, para tener como mucho más contacto con nuestra energía vital, para disponer de esta vitalidad y estar cerca del deseo para poder crear, ya sean obras o la vida que queramos. Es un poco eso, el Padward. ¿Y vos cómo llegaste ahí? ¿Lo descubriste vos? ¿Cómo fue? Yo estaba en un grupo con una facilitadora helper que se llama Fabiana Saca, que en este momento se está haciendo en Argentina la cuarta formación de Padward, facilitadores por online. Antes la hacíamos presencial. Eran tres años de cinco encuentros anuales, de cuatro días, donde nos internábamos para compartir diferentes vivencias de la gente que se acercaba a este camino. Era como un laboratorio de diferentes personas de diferentes países también, que se hacía a nivel presencial. Yo me recibí, tres años duró la formación, luego asistí a un grupo como monitora de gente que hizo el mismo recorrido que yo, y ahora estoy acompañando desde la coordinación, con un desafío enorme, porque estamos llevando esta misma formación a un momento online, no es posible la presencialidad. Entonces, bueno, es un gran desafío, pero está sucediendo. Empezamos, el otro fin de semana empezamos el primer módulo de Padward, donde lo primero que trabajamos es la energía vital y lo que obstaculiza esa energía vital, que son las creencias, las defensas, el ego, el ego que puede estar subdesarrollado o muy desarrollado. Entonces, bueno, es conmovedor como las personas van abriendo su corazón y nos vamos dando cuenta que todos estamos en esta vida tratando de ser quienes somos y acompañándonos. Es como un proceso de reconocimiento. Yo voy a dejarle que haga otra pregunta, ya que entró media hora más tarde. ¿Quiere hacerle otra pregunta? ¿Tiene las empanadas para María Laura? Por supuesto. Bueno, voy a dejarle otra pregunta, ya que entró media hora más tarde. Miren que la esperamos las empanadas. A mí me convencieron que vengo por las empanadas. ¡Ah! Ya tiene un fan usted. Déjame con otra pregunta, Juan Carlos. Bueno, María Laura, dentro de la respuesta que me diste, no sé si te dice la pregunta y si no te la hago ahora. ¿Qué es un helper, un facilitador? ¿Un instructor? Contame eso. Sí, es como un guía, ¿no? Que cuando yo hice el proceso, tuve varias personas que me acompañaron a ir hacia adentro, con preguntas, con reflexiones. Es el que acompaña el proceso de reconocerte, descubrirte, facilita la posibilidad de encontrar tu propia expresión, encontrar tu propia voz y llevarla al mundo cada vez con más fuerza, cada vez con más coraje. Sí, sería como un facilitador, ¿no? Alguien que facilita al otro la posibilidad del contacto, ¿no? Con uno mismo. ¿Quiere hacerle otra pregunta, Juanca? Hola, sí, la curiosidad. No, 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 no son para esta tarde. Voy a hacer una pregunta yo y después sigue usted. ¿Qué le parece? Dale, dale, tranquilo. Bueno, ¿y cómo son estos cursos que haces? Los vas a hacer por Zoom, ¿no? Mira, en este momento estamos haciendo por Zoom, porque no hay presencialidad. Sí, los estamos haciendo por Zoom. Es un encuentro de Padward, se llama Padward Argentina, y pueden tener mucha información de lo que estamos hablando. Decir la página o cómo te conecta la gente con vos. ¿Cómo se puede conectar contigo? Conmigo se conectan por Instagram, laura.mariotti, o un mail, marlauramariotti, arroa gmail.com. Yo estoy dando, yo en estas formaciones aporto mucho desde el cuerpo, ¿no? Porque yo traje todo el trabajo corporal a estas personas que están abriéndose a otras posibilidades de relación con uno mismo y con los otros y con el mundo. Entonces, llevo la posibilidad de el movimiento. Entonces, ahora también estoy como ofreciendo danza contacto por Zoom, trabajos de corporalidad, de conexión. Así que, bueno, cualquier consulta es muy bienvenido a estas dos direcciones que les dije. ¿Y usted seguiría a Tucumán a hacer esto? Por supuesto. A ver, Juan Carlos, una pregunta, ya que va para Tucumán. Sí, bueno, es buena la pregunta que hiciste, porque calculo que por los medios de comunicación que comentaste recién, se te puede contactar para que vengan a dar una charla acá, o no sé si lo hacen habitualmente, o lo hacían. ¿Puedo hacerlo por Zoom? Sí, por supuesto. Está bien. Vamos a hacer el puente para que los tucumanos se puedan enterar bien de cómo es esta tarea del pasbol. ¿Sabe dónde lo podrían hacer? Ahí en el cadillán, ¿no? Ahí en el anfiteatro, ¿qué le parece? Sí, sí, sería un buen lugar, sí. Ahí usted sabe que filmó Palito Ortega, yo tengo fe. Por eso, es un lindo anfiteatro ahí. Muy bueno. ¿Usted se anima a eso? Es un buen presagio, ¿no? Es una buena intención, yo tengo fe. A lo mejor con Daniel no sabe hasta dónde puede llegar. No, no, hoy me puso de conductora, yo venía como entrevistador. Por eso, cuando no sabe hasta dónde puede llegar con Daniel. Y bueno. Este, y... ¿Algo más, Juanca? O yo le pregunto a... Dale, dale. Le voy a preguntar yo. ¿Qué fue de, o sea, en su juventud? ¿Qué quería ser ya directamente? O sea, actriz... ¿Por qué el tema de la danza? Siempre tuve lo mismo, ¿no? Que trae muchos actores. Siempre hacía los actos del colegio, cualquier acto de danza. Siempre estaba yo como, o haciéndolo o organizando a mis compañeros. Siempre fue como un llamado muy, desde muy temprano, muy claro. Y a los 16 años, mi papá es técnico químico, químico, él esperaba de su hija lo mismo. Yo estaba en industrial de química, que son 6 años, ¿no? Que es como bastante arduo. Y a los 16 años fui a estudiar a la Casa de la Cultura de Ramos Mejía, con Ricardo Pasano. No sé si lo tienen. Pero sí, ¿cómo que no? Que lo primero que hizo... Los que somos viejos lo conocen. Lo primero que hizo fue ponerme en el escenario y me dio un texto del conventillo de La Paloma. De Bacariza. De Bacariza. ¿Y usted qué hacía dentro del conventillo? 12 pesos. ¡Uy, el renomoso personaje! Pero bueno, fue tan inmediata la experiencia de la escénica, del escenario, fue tan en el cuerpo la experiencia, que desde ahí no me bajé más. Entonces, bueno, fue como la actriz y la intérprete y la estudiante se iban como integrando en la medida que iba estudiando y que iba poniéndole el cuerpo a los personajes que aparecían, ¿no? Juanca, ¿le quiere hacer alguna pregunta? Sí, claro. Un montón. María Laura, entre las muchas cosas que hiciste, no sé si las seguirás haciendo, viendo tu biografía, veo mujer en crisis y ejercicio de aproximación a una realidad. Sí, sí, ese fue un desafío cuando tuve mi segundo hijo, yo estaba en pleno puerperio y estaba a punto de matar a mi hijo o de matar a mi marido en ese momento. Entonces dije, no, lo más sensato va a ser crear una obra. Entonces fue un desafío enorme porque cuando uno está haciendo un unipersonal, está solo de alguna manera en el escenario. Entonces, bueno, empezamos a construir el material con el director y autor Julián Cabero, donde íbamos construyéndolo a partir de vivencias que yo tenía, ¿no? Como, nada, un segundo hijo, nos dicen que el puerperio es hermoso, pero también es muy desafiante. Claro. Bueno, todo lo que una mujer atraviesa en el proceso de maternidad, como es volver a sentir el cuerpo como propio. Entonces, bueno, fuimos tejiendo estos sentires con textos de Medea, de Beckett. Después trajimos como, empezamos a coser con clásicos y con situaciones cotidianas de mi vida, que fue una obra que hasta antes de la pandemia la hacía en diferentes lugares ya, ¿no? Me llamaban y siempre teníamos la posibilidad de algún escenario. Después con la pandemia, bueno, ahí se fue cerrando la posibilidad de la presencialidad y de Mujer en Crisis. Pero es una obra de valijita que te la podés llevar a cualquier lado, ¿no? Esa era la idea también. Y de hecho fue rotando por diferentes lugares de este país. Hay una pregunta que te quiero hacer, que yo no sé si viene por que sos, bueno, coreógrafa, pero encuentro que cuando hablas, hablas con una paz. ¿Por qué es eso? Tal vez por ese trabajo que estás haciendo internamente, porque, no sé, ¿no? ¿Cuándo es tu fecha de cumpleaños? Mirá, soy una capricorniana terca que tuvo que, primero, esto, ¿no? Ricardo Passano me puso en el escenario. Fue tan fuerte la sensación y la percepción de estar en escena, escuchar la propia voz, que me encontré con muchas limitaciones, con el cuerpo, con el instrumento del actor. Y sentí que necesitaba abordar de qué se trata nuestra corporalidad, cuáles son nuestros diferentes cuerpos. Fue un camino para poder habitar la escena en el aquí y ahora, para estar cada vez más disponible y presente para expresar. Que es tan difícil si hay situaciones que bloquean esa expresión, ¿no? Y todo eso después me fue, me llevó a un camino donde yo me sigo preguntando para qué estamos vivos y cómo es cada vez más disponer de esta energía vital y poder honrar la capacidad de crear como creadores, ya sea estando cerca del deseo. Para estar cerca del deseo tuve que limar situaciones que tienen que ver con el ego, ¿no? Porque a veces uno, el acto de dar es un ritual, es una ofrenda. Y lo fui entendiendo a lo largo de los años, ¿no? También dar una obra de teatro, ¿no? No esperar que el público me dé a mí, ¿no? Sino dar. Y fue no demandar la aprobación del otro, ¿no? Entonces fue todo un camino, un camino que me dio cada vez más libertad. Y esa libertad me permite cada vez mayor espontaneidad y expresión, que es lo que tanto anhelé y que me parece que es fundamental para la creación. Juanca, ¿una preguntita? Sí, María Laura, volviendo un poco al tema anterior. Sí. Vi algunos de los títulos de la meditación en movimiento que haces y me llamaron la atención tres. Sí. Soledad, el odio y la traición. Sí. La pregunta sería cómo encaraz cada tema y qué profundidad tienen, ¿no es cierto? Guau, qué pregunta. Es importante cuando la persona quiera, quiere hacer un proceso personal. Entonces ya conectarnos con nuestro cuerpo nos pone en contacto con la apertura o lo cerrado de nuestra corporalidad. como que se hace muy manifiesto en el cuerpo, dónde está cerrado, dónde está abierto. Entonces, bueno, lo que yo propongo es enraizarnos, enraizarnos en nuestros propios pies, habitar el cuerpo en una cultura que todo el tiempo nos dice que hay que ir afuera. El proceso es todo lo contrario, ¿no? Habitar el propio trono que para mí es el suelo pélvico donde tenemos ese poder tan increíble de tanto hombres como mujeres y ir creando un vínculo con mi propia corporalidad donde el esfuerzo se pueda rendir, ¿no? Uno necesita a veces, pareciera que tenemos que hacer mucho esfuerzo para hacer todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Entonces, en la medida que vamos acrecentando este lugar de contacto interno, me voy rindiendo al voluntarismo, bueno, en fin, a muchas cosas. Y esto tiene que ver con poder expresar la energía que está contenida, puede ser de agresión, de violencia. Al darle voz y al darle un espacio, no queda en el cuerpo, en el cuerpo físico, no se hace enfermedad, no queda en el cuerpo energético. Entonces, siempre posibilito la expresión a partir del cuerpo. Si se expresa, ya pasa otra cosa. Lo que se contiene y no se expresa, cierra, reprime. Esto llevándolo a todos los órdenes. No sé si te contesté. Sí, sí, sí. Lo estoy descubriendo a medida que me vas contando, claro. Gracias. Te hago una consulta acerca de lo que es, bueno, toda esta técnica que vos también hablabas. ¿Cómo es esa técnica de contact que vos decías? ¿Tiene algo que ver con todo esto? Sí, bueno, yo paralelamente a mi proceso de intérprete y de actriz y bailarina, hay una maestra que se llama Cristina Turdo, que me sigo formando con ella en la danza Contact, que es una danza que la creó Stevie Paxton, norteamericano, que ellos se encontraban para investigar el tema del contacto. El tema del contacto con la tierra, con el otro, con la otra. Investigaban a partir de la corporalidad, un poco lo que decía Ana, ¿no? Y entraban en relación con el cuerpo de los otros, con lo que implica entrar en relación con un cuerpo. Acercarte, estar muy cerca, la piel. Entonces, en este proceso de danza Contact, donde la atención está puesta en la sensación de contacto, ya sea en nuestra cadera apoyada en la silla. Estoy mal sentado, ¿no? Ya sea en el aire entrando en la nariz, como ir dándole un lugar a la sensación de contacto, ya sea mis pies en el piso, como ir todo el tiempo percibiendo la sensación de contacto del aire con mi piel. Y es un entrenamiento, y es una danza, que implica esto, ¿no? Habitar el cuerpo todo el tiempo, ir hacia adentro. Trabaja con el peso, la danza Contact, trabaja, sí, con el peso, con el contacto. Es como danza en movimiento, de meditación, porque lo que trata es de unir el mental a la corporalidad, ¿no? Como necesidad de introspección, digamos. Claro, sí, de introspección y de tener los sentidos muy abiertos, como los gatos, ¿viste? Muy agudos, sí. Claro, ir entrenando los sentidos, ir entrenando la percepción, la percepción del espacio, la percepción de mi cuerpo, ya sea en frente o atrás, ir entrenando, estando en una actitud de mucha presencia. Por eso se vuelve como una meditación en movimiento. Eso es muy interesante, porque en la vida moderna, para llamarla de algún modo, vivimos a tal velocidad que muchas veces nos perdemos la mitad de las cosas, ¿no? De las buenas y de las malas. Claro, 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 por supuesto. Y yo ahí me perdía, me perdía. Creo que es una herramienta para volver todo el tiempo, para volver todo el tiempo al sentir, porque el sentir no está muy legitimado, ¿no? Hay como que evitar el sentir. Y si no sentimos, estamos medio en el horno. Yo creo que Juan Carlos Blanco sería un buen alumno, ¿no? Por todo lo que está diciendo, ¿no? ¿Cómo sabe? ¿Cómo leyó? ¿Cómo lee, eh? ¿Usted no le gustaría tener...? Hay mucho trabajo de producción acá. ¿No le gustaría tener clases con María Laura? ¿Con Laura? ¿Que le gusta más que le digan Laura? Bueno, le decimos Laura. Sí, claro, me gustaría que me enseñe un poco de esto que está contando, que es interesantísimo, realmente. Yo no sé si estoy para eso en este momento de mi vida. Yo he hecho... Pero, Daniel, perdóname. Vos y yo que somos escorpioneros precisaríamos de esto, ¿no? Para tranquilizarnos un poco. Lo que pasa es que tendría que hacer todo un trabajo antes, porque mi físico en este momento hace mucho tiempo que no me muevo y me podría llegar a lesionar. Bueno, pero es importante moverse, porque esto se ve en la escena. Y para pedir a tus actores también lo que necesiten. Pero si soy director, ya es otra cosa. Pero volvamos a lo tuyo que me interesa. No, tengo una más, perdón. Sí, sí, dale, dale. Déjame así antes de salir y volver al otro tema. Te dije que tenía tres títulos de las cosas que hacés y encontré uno que no te puedo dejar de preguntar. Sí. Que se llama De hombres, que son cinco encuentros desatando nudos. Si vos ponés, no dejes consultar, recomiendo a hombres. Ah, ese es un grupo de un amigo mío que trabaja, nosotras con una amiga estamos trabajando con mujeres, que se llama Alquimia Femenina, donde trabajamos a partir de la sexualidad femenina, solo con un círculo de mujeres, que ahora estamos, iniciamos hace, el viernes iniciamos el grupo. Y Desatando Nudos es un amigo, un compañero, amigo, que está trabajando lo mismo desde la sexualidad masculina, pero con hombres. Es como un círculo de hombres, ¿no? No lo hago yo. Y como actriz, ¿cómo se ve en estos momentos? ¿Estás tratando de volver a la actuación? Mira, en este momento, antes de la pandemia, estábamos haciendo una adaptación de la más fuerte de Strindberg, que íbamos a volver a estrenar en el Teatro Machado, en Parque Centenario. No sé si lo conoce el tucumano, el Parque Centenario. Yo no soy tucumano, soy porteño. ¡Porteño! Está en Tucumán por cuestiones laborales. Ah, bueno, yo ya te hice tucumano. Bueno, estábamos haciendo esa obra que es de Strindberg, que es una obra corta, que la adaptamos a una obra mucho más larga, donde tejimos el cuerpo, la danza, con la actuación. Estábamos en eso. No la adaptamos a streaming, porque es como muy complejo, porque hay mucho movimiento. Somos dos bailarinas, yo actriz. Y eso quedó como un poco en stand-by. Y estábamos trabajando en una obra que se llama Callejón con salida, de Nora Akrich, que al cerrar los teatros, lo que tratamos de hacer fue llevar el teatro a las redes. Si bien ninguna de nosotras sabía mucho manejar las redes, creamos un Instagram, que se llama, donde estos personajes de esta obra se salen del libreto. y se van a las redes, los dos personajes protagónicos. Y es lo que estamos haciendo en este momento como para mantener viva la llama del teatro en este momento hasta que las salas reabren. Ese fue el compromiso. Ahora estamos volviendo a ver cómo nos acomodamos, porque las salas reabrieron, pero bueno, no sabemos mucho cómo va a continuar, ¿no? Todo lo que es lo teatral en este momento. Yo quería decir algo, Juanca. Ayer me llegó un mensaje que todos los actores le hicieron una carta abierta al Ministro de Cultura de la Ciudad. No sé si la leíste. No, pero estamos todos muy... Al Ministro de Cultura de la Ciudad, el licenciado Enrique Abogadro, planteándole toda esta situación que se está viviendo para todos los artistas. Y tratando de solicitar un subsidio de desempleo, un circuito de escena a distancia. Es una carta que me ha llegado por medio de una dramaturga. Y bueno, esperemos que esta pandemia, de alguna forma, traiga una solución para todos los que estamos en la cultura. porque el teatro es sano. O sea, yo he ido a ver dos obras en este periodo y si se cumplen con los aforos, creo que nadie de los espectadores va a tener algún problema porque se están pidiendo firman una declaración jurada, está el alcohol en gel, está la distancia. Y hay muchos actores que viven de la profesión y que la están pasando muy mal. Ojalá que este pequeño mensaje que estoy dando, ojalá que en algún momento, bueno, lleguen mis palabras para tratar de alguna manera que en los próximos días, dentro de 15 días, ojalá que podamos volver a ver teatro y los que tratamos de hacer teatro, en algún momento volvamos al escenario. Sí, hay que contemplar a los actores, a los artistas, ¿no? Porque con protocolo es seguro. Además, las salas se fueron adecuadas, digamos, han hecho una inversión importante para poder trabajar. Las salas de teatro independientes, con mayor motivo, porque son más pequeñas, ¿no? Sí, sí, pero también se la rebuscó de alguna manera para que los espacios no cierren. De hecho, cerraron muchos, es cierto. Pero bueno, hay que contemplar a los artistas en este momento. María Laura, Juanca, vamos a ir cerrando este programa del día de hoy. Faltan cinco minutos. Lamentablemente, me hubiese querido tener dos horas con usted, dos horas con Ana Alvarado, pero nuestro programa dura 60 minutos. Quiero dejar, esperemos que la próxima semana el Skype le funcione bien, Juanca. Porque, ¿qué pasa? Sí, no sé qué es paso, pero la verdad que no... ¿Qué pasa con el Skype de Juan Carlos? Hay que preguntarle a usted, dice. Me decía usted que tampoco se pudo comunicar por Skype con los invitados, pero bueno... Escúcheme, ¿usted le paga a Fivertel? ¿O qué? ¿Cuál tiene usted allá en Tucumán? Yo tengo uno local. Pero funciona muy bien, ¿eh? Pero usted está pagando el abono todos los meses. Sí, señor. Bueno, escúcheme, Agustín, por favor. Si no, no vemos la cara de Juan Carlos Blanco. No podemos ver la cara. Hay una foto ahí. Hay una foto. ¿Está saliendo la foto de Juan Carlos? ¿Sí? ¿Mientras hablamos? No. Hoy no. Próximamente. Estoy castigado hoy. Está castigado. Entró media hora tarde por esta situación. Arregle el Skype. Se lo pido, por favor. Bueno. Para la próxima semana. Muy bien. Tuve que pasar la tanda yo. Bueno. Acá estoy saludando a otro operador. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno. Este. María Laura. Bueno, ¿quiere despedirse de María Laura? Y que María Laura hable las últimas palabras. Bueno, sí. Te despido, María Laura. Espero conocerte personalmente pronto. También que vengas a Tucumán. Me gustaría mucho que des una charla acá y expliques un poco de lo que estábamos conversando. Es muy interesante. Realmente yo no lo conocía. Realmente vale la pena. Te deseo la mayor de la suerte. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya de por sí tiene media docena de empanadas. Espero. Sí, sí. No, media docena no. Una docena. Bueno. Juan, este. Laura. No, María Laura. Laura, ¿quiere decir algo para los oyentes en esto que queda de dos minutos y medio? Si tienen alguna inquietud, repito mi dirección de Instagram, Laura.Mariotti y mi mail, marlauramariotti.com. Quien tenga ganas de habitar su propio cuerpo y crear lo que necesite en este momento, es muy bienvenido. Qué linda voz que tiene, de locutora. ¿Usted está tomando algo? ¿Por qué se le escuchan los cubitos ahí? Qué es súper bueno. Está con una copa ustedes de llamar o qué. Tomando jugo de tomate. Ah, bueno. ¿Qué le iba a decir? Bueno, hoy Moni y Nia Galia han estado acá. El próximo sábado van a estar. Les mando un saludo grande. Las quiero a las dos. Y también quería decir que con María Laura la conocí en un casting y que la vuelta de la vida hace que un amigo en común ella lo conociera. O sea, lo que es esta vida de actores, ¿no? De que uno se conoce por una persona. Estamos todos conectados. Y lo bueno es que María Laura es una de nuestros oyentes. Así que también me ha puesto muy contento de que, bueno, que nos sigas por las redes y que nos sigas en nuestro programa, María Laura. Por supuesto, hay que alentar a estas emisoras y a estas radios que tanto nos ayudan a los artistas, ¿no? La verdad que fue un gusto poder tenerte hoy acá. Espero que no sea la última vez. Espero tener algún proyecto con vos en el futuro. Me encantaría poder hacer algo de danza con vos. Yo en la actuación. Y bueno, gracias por estar con nosotros hoy acá. Un placer y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Dani. Muchas gracias. No, por favor. Juanca, nos vemos el sábado con Sky. Dios mediante. Y Sky también. Bueno, ¿cómo anda la situación? Bien, muy nublado. Vacunando. Hoy llegaron dos aviones más. Así que calculo que Tucumán recibirá la parte que le corresponde. Y podrá seguir vacunando a los mayores de 60 con comorbilidades, que es lo que hay hasta ahora. Ya con los mayores de 70 se terminó. Muy bien. Así que, bueno, ahí estamos. Pero hay muchos casos. Está muy complicada la situación. Fenómeno. Señoras y señores, otro programa más aquí por la RZ. La radio más escuchada de internet. Nos volvemos a encontrar con Agustín Valdesier. Con Agustín. El gran batero. Sí, sí. El próximo sábado a las 16 horas. Muchas gracias. Esto ha sido La Lucierna de la Curiosa. Chau. Hasta el sábado. Muchos de centellas que me pararon sin regreso. En verdad años de tinieblas.